Como una nota disonante, flotando al ritmo del viento. Como una canción distante, el mysterious woman va corriendo. She runs, runs alone, arranca sola y se esconde, under a solitar moon, bajo la oscura noche. Seems lost and confused, como una nota perdida. She finds her own voice, una voz florecida. La misteriosa mujer con alas ya no espera la llegada de la suerte. Se cobija en su propio reflejo y en su despertar consciente. De sus caídas se fortalece, se hace fuerte, fuerte y más fuerte. Y crece, y crece, y crece, like a flower in the dry desert. Stronger than she was before. Esa mujer encuentra su voz. Sigue corriendo, aprendiendo, observando a su alrededor. Nutriéndose de inspiración, volviendo su historia a canción. Gritando a los vientos, her song. Awake me, her body and soul. Revido. IV Morriendo Wasa es lauria Il prohíe against hiale Andar Capa Amén. 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 Tampán. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.